Cuando vengo, vengo Por el camino yo siempre vivo Enamorado de la vida, aunque vende estrellas Enamorado de la vida, aunque vende estrellas Si tengo frío, si tengo frío Busco a candela Volando, 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 vengo Volando, 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 vengo Por el camino yo siempre tengo Por el camino yo siempre tengo Sardines van, sardines venen, venen Sardines van, sardines venen, venen A casa o troca, no s'entravenen A casa o troca, no s'entravenen Por el camino yo siempre vivo Por el camino yo siempre vivo Estas paradas Por el camino yo siempre vivo Estas paradas Y aquí también me irán brincar Y aquí también me irán brincar ¡Vamos! 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 las lindas venen, venen, las lindas van las lindas venen, venen, en casa toca en salud, venen, en casa toca en casa toca en casa